Para compartir experiencias en torno a los gobiernos locales y la participación de los pueblos originarios en la política nacional, en el aula magna de la Universidad de la Frontera, alcaldes y concejales del largo de Chile participaron de este encuentro, donde compartieron diferentes puntos de vista en torno a la inclusión y reconocimiento a la interculturalidad que existe hoy en día. Nosotros hace más o menos tres años llevamos realizando este gran encuentro de alcaldes y concejales mapuches de todo el país, donde nosotros abordamos varios temas. Este seminario es por segunda vez que se realiza en la Universidad de la Frontera, un seminario donde nosotros vamos a abordar los temas de la contingencia, de la región de la Lucanía, vamos a hablar de los temas propios de nuestra condición de mapuche, en este caso vamos a abordar también sobre las políticas públicas, vamos a abordar también los temas de gobiernos locales. Estamos muy entusiasmados con la idea de que por tercera vez nos juntemos los alcaldes y concejales mapuches de todo el país, partimos primero un grupo de municipios que encabezan los alcaldes de origen mapuche y hoy día afortunadamente hay más de 100 concejales en todo el país, eso por lo menos de una u otra manera da la posibilidad de que el espacio del poder local es una oportunidad para los pueblos originarios de poder incidir y también hacer valer su opinión. Experiencias que se conocieron en el seminario Kula Tragún, Mapuche por el Buen Vivir, que en su tercera versión reunió a más de 144 concejales y 16 alcaldes indígenas de todo el país, donde una de las temáticas que se abordaron fue la participación política del pueblo mapuche en los gobiernos locales. Que sea una nueva constitución la que regule la convivencia de este país y que también sea a través de un concepto de la interculturalidad, porque mucho se habla de pluriculturalidad, multiculturalidad, que no son los mismos conceptos y nosotros estamos muy convencidos, en el 2015 asumimos como acuerdo interno, como ANCAM, de que nosotros queremos una nueva constitución que se defina plurinacional y por cierto que también sea intercultural. En la oportunidad, el presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche se refirió a los nexos que lo vinculan con la coordinadora Arauco Mayeco y de su presunta participación en esta organización. La CAM ha dicho que yo no pertenezco a la CAM, fui de la CAM y hoy día estoy fuera de la CAM, por tanto eso es verdad, porque había una información que yo era miembro de la coordinadora Arauco Mayeco y eso no es efectivo, yo he manifestado y ellos manifestaron efectivo, ratificaron lo que yo había dicho, que yo no pertenezco a la coordinadora Arauco Mayeco, pero eso no significa que yo no tengo conversación con ellos, nosotros conversamos con todo el mundo y vamos a seguir conversando con todo quien quiera conversar. Tercer encuentro que permite conocer la actualidad de las autoridades políticas que representan a los pueblos originarios, la toma de decisiones para el desarrollo de las comunas de Chile, quienes sacaron conclusiones con la finalidad de reconocer la cultura y tradiciones de nuestros antepasados que han dejado un legado que para ellos no ha sido reconocido como se debe.